Cuadrilla Estanza de pareja suelta interdependiente De origen europeo desciende de la contradanza El nombre de cuadrilla se originó de la posición de los participantes Es decir, de la formación cuadrada Se la denomina también cuadrilla paraguaya por tratarse de una recreación nuestra En nuestro país fue muy difundida esta danza en el siglo XIX Fue muy popular tanto en la ciudad como en el campo Fue danza preferencial en la época de los López Y era tradicional iniciar los bailes sociales con la cuadrilla Existen muchos documentos que prueban su práctica en la época mencionada Se encuentran partituras de versiones europeas en las colecciones musicales antiguas Una cuadrilla paraguaya recogimos en 1963 De la interpretación de músicos del interior del país La música consta de cinco partes Las tres primeras son de ritmo lento y ceremonioso Y en la cuarta y quinta partes adquieren un ritmo vivaz Participan en la danza seis parejas Y cuando lo hacen de ocho Se la denomina cuadrilla en batalla yobay Como originalmente fue danza de salón Se bailaba con trajes de esa época Luego al pasar al área popular Se danzó con trajes tradicionales Se puede usar cualquiera de las dos formas Se danzó con trajes de esa época 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!